Estoy cotorreando con la banda Y otros probos con las guanas Reventando el calor Todos contentos en la esquina Oyendo un pueblo campeón Más de pronto Se escucha una sirena llorar Hay redal en todo el barrio Nos quieren apañar Hay redal en todo el barrio Tenemos que accionar ¡Milana! Hay redal aquí en el barrio Y me deja de correr Todos corren con los siguientes Apanan por los pies Partidas con los partidos Y se explica el porqué Hay redal aquí en el barrio Y me deja de correr Al lado está lo que te lo mandaron a Javier Le agarran al celebrario Deben desaparecer ¡Puja! 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 Estoy cotorriando con la banda En la esquina de la cuadra Tocando la guitarra Cantando un buen rock and roll Otros fumando de la jugada Prestan porque está en quebrón Estoy cotorriando con la banda En la esquina de la cuadra Y otros trozos con las guanas Recorectando el talón Todos contentos en la esquina Oyendo un buen rock and roll ¡Sí!